Desde hace meses ha intensificado la presencia de migrantes de Haití en México debido a la situación económica y política que se vive en ese país y en busca de llegar a los Estados Unidos a través del territorio nacional. Datos oficiales señalan que en 2023 más de 44 mil haitianos solicitaron refugio. En ese contexto, Virme Almetelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar un diálogo con las y los legisladores a fin de buscar acciones para mejorar la situación de estas personas en tránsito. Es una marcha pacífica solamente. Queremos que nuestros diputados acepten el diálogo con nosotros para buscar solución a favor de nuestros hermanos haitianos. Hemos reunido varias veces con representantes de Gobernación y también de la Cámara. No hay respuestas por parte de las autoridades de nuestro país. Hoy en día, miles de hermanos haitianos están viviendo en las calles. Ellos están viviendo como animales.